Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo en la sábana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra en tal Amor en el pasado Ven, 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 ven Vamos, vamos, vamos Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Cuando leía, cuando leía Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No te da por un niño Tú eres mi vida, la fortuna de mi destino En el destino te empezás parado Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo No te da por un niño No te da por un niño No te da por un niño A la junta de mi destinada Están antes de la fila